Long week, yo, original kinder体 Ty Todos estamos deseando que llegue ya El fin de semana Que llegue ya cayo ya el fin de semana Que llegue ya el fin, fin, fin de semana Que llegue ya, que llegue ya el fin, fin, fin Que llegue ya, que llegue ya el fin de semana Que llegue ya, que llegue ya el fin de semana Que llegue ya el fin, 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 fin Que llegue ya, que llegue ya Lunes, martes, miércoles, jueves Algunas bolos caen por el medio alguna vez Una fiesta entre semana, esta de diez Concierto o lo que sea, mientras haya pa' llegar a fin de mes Si vamos pa'l expressing o pa'l ramas No paran de liarme, no me dejan en paz Las fuerzas ya flaquean, please, no puedo más Desde el viernes ya tope en el mapa, todo lo da Para aquí, para allá, que más da, vamos a bailar Calentamos motores con unas cañas pa' privar Las compremesas siempre se suele alargar Al final, como dice el mano, L-A-I-K Que llegue ya, que llegue ya el fin de semana Que llegue ya, que llegue ya el fin, 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 fin de semana Que llegue ya, que llegue ya el fin, fin, fin Que llegue ya, que llegue ya el fin de semana Que llegue ya, que llegue ya el fin de semana Que llegue ya el fin, 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 fin Que llegue ya la mano como cresta Hoy me da, que no salimos vivos de esta Vamos ya, otra noche loca de fiesta Ya es de día Hasta las mil ya sale el sol y al final Siempre tarde uno se acuerda Hasta las mil ya, ya llegó el fin, ya llegó el weekend Lo único que importa es pasarnos bien Estamos súper ya el tren, no me estás por buben Buenos ratos con los frangentes, no es pa' estar bien We already finimambo What the fuck Light, marcha, tipo, y fambo Let's get swagging Barraos como Rambo El combo de quilombo Hoy no hay falta, no hay falta, no hay falta, no hay un combo Que llegue ya, que llegue ya el fin de semana Y es que me da fiesta acá Lo que toca es un domingo de resacar Con la cabeza loca como una maracá Hecho una caca, una de apalangín en la butacá Y viendo el fútbol en la tele Estoy medio leloso y le darme un telele Pues la taja de ayer fue XXL Jaqueca y to'l día con el coco que me duele Que es un lunes aquí Y el pie de la cuenta atrás A medida que avance la semana Con la pila recarga Y con ganas de más Más y más y más en un, dos, tres, otro fin de cuenta No se da ganas Que llegue ya, que haya un fin de semana Que llegue ya, que llegue ya el fin de semana Que llegue ya el fin, fin, fin de semana Que llegue ya, que llegue ya el fin, fin, fin Que llegue ya, que llegue ya el fin de semana Que llegue ya.. que llegue ya.. que llegue ya Compacto